Estoy tan aburrida. ¿Aburrida? ¡Tenemos que buscar la solución! ¡Vamos a romper las reglas! Este mes rompemos todas las reglas. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Cuenten conmigo. Cada tarde disfruta de una nueva serie animada para maratonear. ¡Yo la vería! Maratón rompiendo reglas. De lunes a viernes. En Disney Channel.